Yo tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va, es imposible dividir así, la vida de los dos, por eso espérame cariño mío, con su mala ilusión, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esa inquietud de ver pasar así, la vida sin tu amor, por eso espérame, porque esto no puede suceder, es imposible dividir así, la vida de los dos, la soledad. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!